Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la matriz inversa por determinantes, conocido también como el método del adjunto. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a hacer la inversa por determinantes de esta matriz A. Vamos a ir paso a paso y os voy a ir diciendo qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer varios pasos, pero si tenéis claros los que hay, seguid siempre ese camino y nunca os vais a confundir. Lo primero siempre, antes de empezar, es ver si va a tener inversa o no, porque no todas tienen por qué tener inversa. ¿Cómo lo sabemos? Pues el primer paso va a ser calcular el determinante. La condición es que tiene que ser distinto de 0. Si es distinto de 0, seguimos. Si no, ya sabemos que no hay inversa. Pero vamos a calcular el determinante de esta matriz. Si necesitáis repasar cómo se calculan los determinantes, tengo un vídeo dedicado a ello. Podéis pinchar en la caja, lo veis tranquilamente y podéis hacerlo si no os acordáis. Más allá del determinante de A. 2, 1, 0. 0, 1, 3. 2, 1, 1. Lo voy a hacer ampliando dos filas hacia abajo. 2, 1, 0. 0, 1, 3. Ya sabéis que hay diferentes formas. Voy a hacer esta, ¿vale? Primer paréntesis, las diagonales principales. Las de rojo las voy a marcar. Ya sabéis, multiplicamos las diagonales. 2 por 1 por 1, 2. 0 por 1 por 0, 0. Así que no lo pongo. 2 por 1 por 3, 6. Y resto, el otro paréntesis, que son las otras diagonales. Las diagonales de la otra dirección. Vale. Vamos a hacerlo. 0 por 1, 0. Cuando tengáis un 0 ya sabéis que es 0 y no hace falta ponerlo, ¿vale? 3 por 1 por 2, 6. Y aquí como hay un 0, pues ya está. Realizo esta operación. 2 más 6, 8. Menos 6, 2. Bien, como es distinto de 0, entonces existe la matriz inversa. Ya sabéis que la inversa se pone la letra que hemos elegido para la inversa, que en este caso es la A, y arriba en el exponente un menos 1. Y este símbolo significa que existe inversa, ¿vale? Pues entonces puedo seguir con el siguiente paso. En el siguiente paso ya lo que tenemos que hacer es la matriz adjunta de su traspuesta, ¿vale? Entonces primero tengo que ver cuál es la traspuesta de A. La traspuesta es cambiar las filas por las columnas. Es decir, voy a poner A traspuesta. El símbolo de traspuesta a veces cambia. A veces ponéis un asterisco, lo que pongáis, ¿vale? Yo pongo una T. La traspuesta es, si esto es una fila, convertirlo en columna. Entonces, 2, 1, 0, ¿vale? Como era fila, lo paso a columna. 1, 0, 1, 3, y 2, 1, 1. Y ahora tenemos que hacer la matriz adjunta de esta, de la traspuesta, ¿vale? Si necesitáis repasar cómo se realiza la matriz adjunta, veis el vídeo de la caja, ¿vale? Porque yo ahora voy a ir un poco rápido, ¿vale? Pues bien, recordamos cómo se hace la adjunta. La adjunta de una matriz va a ser, va a resultar una matriz de las mismas dimensiones, va a ser también una matriz 3x3, y tengo que hallar el adjunto de cada elemento, ¿vale? De este elemento, de este elemento, de este elemento. ¿Cómo hallar el adjunto de cada elemento? Vamos a hallar el adjunto 1, 1, el adjunto de la fila 1, columna 1, ¿vale? Y vamos a ver qué número entonces tendremos que poner en esa posición. ¿Cómo se hacía el adjunto 1, 1? Primero vamos a ver qué signo hay que ponerle. Acordaos que el signo venía dado por la suma de la fila con la columna. Si yo sumo 1 más 1, si era par, se queda como está. Si es impar, le cambio el signo. Entonces, como es par, lo dejo como está. Y ahora tengo que buscar un determinante. ¿El determinante de qué matriz? Pues de la matriz que resulta detachar la fila 1 con la columna 1. Entonces, aquí me indica, suprimo fila 1, columna 1. Si suprimo la fila 1 y la columna 1, me queda esta matriz, 1, 3, 1, 1. Pues tengo que hacer este determinante. Y ese va a ser el adjunto del elemento 1, 1. Pues bien, hago el determinante de las matrices 2 por 2. Ya sabéis que es muy sencillo. Multiplico primero esta diagonal, 1 por 1 es 1, y le resto la diagonal siguiente. 3 por 1, 3. Pues bien, el elemento que va a ir en ese puesto de la adjunta va a ser el menos 2. El a, 1, 2. Primero sumo esto para ver qué signo tengo que poner, si tengo que cambiarlo o no. Como 1 más 2 es 3, le tengo que poner un signo menos delante. Eso quiere decir que voy a tener que cambiar el signo al determinante que me resulte. ¿Y el determinante de qué matriz? De la matriz que resulte de tachar la fila 1 y la columna 2. Si tacho fila 1, columna 2, me queda... Tacho este y este, me queda 1, 1, 0, 1. Pues ahora, calculo este determinante y tengo que cambiar el signo porque tengo un negativo delante. Pues bien, 1 por 1, 1. Y le resto la multiplicación del otro lado que es 0. Pues ya está. 1 menos 0, 1. Y le tengo que cambiar el signo porque tengo un menos delante. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular el a, 1, 3. Como 1 más 3 es par, no tengo que cambiar nada. Tengo que buscar ahora el determinante de la matriz que resulte de tachar fila 1, columna 3. Si tacho la fila 1 y la columna 3, me está quedando esta matriz, la 1, 1, 0, 3. Pues calculo el determinante. 1 por 3, 3 menos 1 por 0 que es 0, pues 3. ¿Vale? Pues ya tengo el adjunto de la a traspuesta. Lo voy a ir poniendo aquí, lo voy a poner aquí debajo. ¿Vale? Va a ser el puesto 1, 1, este, menos 2. El puesto 1, 2, menos 1. Y el puesto 1, 3, 3. ¿Vale? Ya vamos construyendo nuestra adjunta. Vamos ahora a seguir con la siguiente fila. Vamos a calcular ahora el adjunto 2, 1. ¿Vale? El adjunto 2, 1, sumo estos números, 2 más 1 es 3. Como es impar, quiere decir que voy a tener que cambiar de signo. ¿Qué matriz tengo que coger? La que resulte de tachar fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, pues me queda 0, 2, 3, 1. Calculo el determinante y le cambio el signo. 0 por 1, 0, menos. 0 menos, 2 por 3, 6. Menos 6. Como tengo el menos delante, me cambia el signo. El menos 6 se va a convertir en 6. ¿Vale? El A, 2, 2, como es par, se queda tal cual. ¿Y qué matriz tengo que coger? La que resulte de tachar fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2, me queda el 2, 2, 0, 1. Hago el determinante. 2 por 1, 2. 2, menos 0, 2. Y el A, 2, 3. Como es impar la suma, le voy a cambiar el signo. Y tengo que tachar fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Entonces me queda 2, 0, 0, 3. Hago el determinante y le cambio el signo. 2 por 3, 6, menos 0, 6. Como tengo un menos delante, menos 6. Entonces, en mi matriz adjunta tengo que añadir estos elementos. El elemento 2, 1, aquí. El elemento 2, 2, aquí. Y el elemento 2, 3, aquí. Y vamos ya con la tercera fila. Empezamos por el adjunto 3, 1. 3 más 1 es par, así que no cambio nada. Tacho la fila 3 y la columna 1. Fila 3, columna 1. Por lo tanto, me queda 0, 2, 1, 1. Hago el determinante. Aquí me queda 0, menos lo que me dé aquí. 2 por 1, 2, menos 2. 3, 2, 3 más 2 es impar. Por lo tanto, voy a tener que cambiar el signo. Tacho fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Me queda esta matriz 2, 2, 1, 1. Por lo tanto, aquí me va a salir 0. Me va a salir 0. Ya sabéis que en las matrices, si hay algunas filas o columnas que son proporcionales, nos sale 0. Pero averiguadlo si queréis. 2 por 1, me va a salir 2. Menos 2 por 1, 2, 0. Menos 0, el 0 no tiene signo. Y a 3, 3, me sale par. Entonces no voy a tener que cambiar el signo. Y lo que tengo que coger es la matriz que surja de suprimir la fila 3, columna 3. Entonces, fila 3, columna 3. Me queda esta matriz 2, 0, 1, 1. Hago el determinante 2 por 1, 2. Menos 0, pues 2. Pues bien, ya pongo mis elementos aquí. El menos 2, el 0 y el 2. Y esta matriz adjunta, ¿vale? Ya la voy a necesitar ahora para el tercer paso, ¿vale? Escribidla. Yo ahora la escribo, ¿vale? Y ya vamos a por el último paso, que es el que ya nos va a dar como resultado nuestra matriz inversa, que es el objetivo de nuestro ejercicio. Y ya el último paso es este. Consiste en que ya puedo hallar mi matriz inversa. Una vez que ya tengo todo, he calculado la adjunta de la traspuesta, que os la he escrito aquí, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer. Y esa adjunta la tenemos que dividir entre el determinante, el valor del determinante. Os acordáis que en el primer paso calculábamos el determinante, ¿vale? Pues como nos salió 2, tengo que dividir toda la matriz entre 2. Cuando haga esto ya voy a tener mi inversa. Vamos a realizar la división. Ya sabéis que cuando se divide entre un número es dividir cada término entre ese número. Por lo tanto, va a resultar menos 2 entre 2, menos 1. Cuando no salga exacto, poned fracción, ¿vale? 3 entre 2, 3 medios. 6 entre 2, 3. 2 entre 2, 1. Menos 6 entre 2, menos 3. Menos 2 entre 2, menos 1. 0 entre 2, 0 y 2 entre 2, 1. Esta, por lo tanto, es la inversa de esta matriz A. Ya hemos conseguido nuestro objetivo. La hemos hecho por determinantes. Es como se conoce este método. El método del adjunto, ¿vale? Porque hacemos la matriz adjunta y trabajamos con ello. La clave es esta fórmula al fin y al cabo. Os lo he dividido en pasos para que primero hacéis el determinante porque primero tenemos que ver si hay inversa o no. Y una vez que lo tenemos, hacemos la adjunta de la traspuesta y lo dividimos entre ese determinante. Entonces, ya tenemos nuestra inversa, ¿vale? Aquí es importante saber hacer muy bien determinantes, conocer cómo hallar los adjuntos de los elementos, todo eso. Tenéis que practicarlo muy bien y ya veréis que de tanta práctica luego es muy sencillo hacerlo. Una cosa. Hay una forma de comprobar si habéis realizado bien el ejercicio. Imaginaos que en un examen queréis saber si tenéis bien el ejercicio, tenéis tiempo de sobra, pues podéis hacer esto, ya sabéis o tenéis que saber que si yo una matriz A la multiplico por su inversa me tiene que salir de resultado la matriz identidad. ¿Vale? Si se cumple eso, lo tenéis bien. Es decir, si multiplicáis esta matriz por esta, que es la inversa, os tiene que salir la matriz identidad, que ya sabéis que es la matriz que tiene unos en la diagonal. Os tiene que salir esta matriz. Así que, os lo dejo como ejercicio si queréis. Podéis comprobar si está bien multiplicando esta matriz A por la inversa de A y os va a salir esto. ¿Vale? Si os sale eso, tenéis bien el ejercicio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!